No, no me sorprende. Algún día iba a pasar algo. Lo que pasa es que nunca lo sabes, pero esta forma de llevar a todo al límite, que ha llevado todo, pues a lo mejor había cosas más graves con las que tenía que haber caído. Es que hay cosas que a mí, yo creo que además se lo dije a un entorno que no va a decir cual importante, que algún día pasaría algo, no sé qué. Pero claro, no es normal hacer después de una jornada teórica de trabajo una orgía o una fiesta tomando una panella con unas amigas. Es que no es normal, es que hay tantas cosas que han sido no normales que las hemos dado. Yo desde mi punto estaba alucinado, pero las cosas seguían. También nos da importancia a muchas cuestiones que ocurrían en la federación, en internas y externas, y algún día tenía que pasar algo. Y ha pasado.